¿Qué es el príncipe Harry? Ahora, presentará su libro, Spare, en la sombra, con el que piensa paralizar al mundo entero con sus relatos. Las memorias del duque de Sussex fueron escritas por Junior Muehringer, un periodista ganador del premio Pulitzer. Se trata de un texto en el que narra los episodios más tensos de su vida, cuando apenas era un adolescente. Hasta ahora, han salido a la luz cuatro confesiones de infarto a tan solo cinco días de que se publique el libro en Reino Unido. El hijo de Loirey Carlos y de la difunta Diana de Gales confiesa que a los 17 años consumió sustancias prohibidas, algunas veces. Durante un fin de semana de cazale, ofrecieron una raya, pero según él fue una experiencia desagradable. No fue muy divertido y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir diferente y ese era mi principal objetivo. Sentir, ser diferente, esto ocurrió durante sus años más locos, entre 2012 y 2015. Durante su estancia en el ejército británico, que se extendió por una década, realizó varias giras a Afganistán y recuerda haber eliminado un número preciso de combatientes talibanes. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número, así que mi número es 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza, indicó. También señala que no los pudo ver como personas, sino como, piezas de ajedrez eliminadas del tablero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!